¿Qué es la cuarentena? Envíanos un video en el que nos dices que sacaste de positivo, nos lo envías acá, a este correo o a este número de whatsapp, queremos sacar una cadena de cosas positivas, publicarlas en las redes, en los programas y compártelo, compártelo. Yo voy a empezar diciéndote lo que aprendí, en esta cuarentena aprendí que puedo hacer transmisiones en vivo con mucha gente y enseñarles emprendimiento gratis, libre e interactuando con ellos. ¿Y tú? ¿Qué sacaste de positivo de esta cuarentena? ¿Qué tal emprendedores? ¿Cómo están ustedes? Yo estaba acá en mi biblioteca chequeando algunas cosas, pero les puse ese video de arranque, ¿no es cierto? Estamos haciendo esta campaña, estamos haciendo una campaña para ser positivos. ¿Qué oportunidad encontraste en esta cuarentena? ¿Qué sacaste de bueno? Nos escribes y nos mandas un videíto porque vamos a hacer una super cadena de todo lo que los emprendedores aprendemos aún en tiempos inciertos. Porque claro, hay gente que te dice, ¿cómo vas a ver una oportunidad en esto si es una tragedia? Siempre hay que ver oportunidades y eso no significa que uno sea un egoísta, un malvado, sino que uno ve las cosas de manera diferente. Las ve no esperando a que te ayuden y lamentándose, sino saliendo adelante por tu propia cuenta. Bienvenidos a Somos Empresa. Hoy tenemos un super programa. Tenemos a Rolando Arellano, el gurú del marketing peruano. Nos va a hablar sobre el perfil del consumidor peruano después del coronavirus. Vamos a tener un consejo de un coach sobre cómo enfrentar el estrés de la cuarentena. Mayra nos va a hablar del e-commerce, la estrategia que ahora las pymes quieren hacer, que todas las pymes quieren hacer. Y mucho más, muchísimo más consejos míos también. Ya estamos aquí en Somos Empresa. ¿Y con qué arrancamos nuestro programa? Pues con Mayra. Mayra Ibáñez nos va a hablar sobre las ventajas, cómo hacer e-commerce ahora. Hola Nano, hoy quiero hablarles acerca de la importancia de digitalizarnos en tiempos de coronavirus. Emprendedor, ¿has pensado qué va a ser tu negocio después de la cuarentena? ¿Qué viene después? La palabra clave es reinventarnos. Sí, toca reinventarnos. No vamos a volver al 100% a lo que éramos antes. Se han reconfigurado la vida de las personas y debemos entenderlas para ver cómo nuestros negocios se alinean a ellas. Hoy más que nunca, los consumidores quieren estar más cerca de las marcas. No para que les vendan necesariamente, sino para que estrechen más el vínculo, cumpliendo un rol de vocero oficial, un rol de líder. Sí, es el líder que genera confianza, es el líder que genera seguridad frente a esta situación. Recuerda, la compra, la compra será una consecuencia natural. Hemos encontrado muchas empresas que han hecho a esta circunstancia una oportunidad para digitalizar sus negocios, para establecer vínculos con sus clientes y fidelizarlos. Por ejemplo, Hyundai, tú me dirás, Mayra, ¿cómo Hyundai, una empresa de autos, va a vender por internet en estos momentos? ¿H Hyundai me va a entregar un auto por courier o por delivery? Hace un momento les dije que la venta es una consecuencia, ¿cierto? En estos casos, Hyundai aplica una muy buena estrategia, que es de mantener activos a sus clientes y hacerles sentir su apoyo, dándoles información necesaria e interesante en estos tiempos. Hyundai, a través de sus redes sociales, le brinda a todos sus seguidores actividades para realizar en familia, como recetas, ejercicios, entre otra información de interés. Entonces, ellos se han dado cuenta que es momento de mantener activa a sus redes seguidores, porque por ahora no le pueden vender, pero sí lo pueden fidelizar. Otro ejemplo que quiero mostrarles son las ventas que realiza la empresa Infotech, líder en tecnología. Ellos saben de la importancia del comercio electrónico y realizan sus ventas a través de su página con un carrito de compras. El comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales o páginas web. Veamos lo que está haciendo un país vecino nuestro, Brasil. Debido a esta pandemia, el gobierno de Brasil está promoviendo que todos los empresarios empiecen a usar esta herramienta, que no es costosa y genera grandes beneficios. Así que, emprendedor, es momento para que evalúes la posibilidad de tener un e-commerce y empieces a vender por Internet desde hoy. Las empresas que no han llevado su modelo de negocio a Internet ahora están en desventaja y corren serios riesgos de supervivencia, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que no sabemos cuánto va a durar esta crisis. Es necesario buscar presencia digital. Yo diría que es obligatorio digitalizar nuestros negocios. Es posible comenzar a vender en línea, de forma rápida y sencilla, sin necesidad de generar grandes inversiones. Y como siempre, quiero agradecer a Dela Pero, quien me ha hecho llegar esta linda blusa, empresa 100% peruana, que tiene productos de 100% algodón Pima. También quiero agradecer a Vía Digital. Recuerda que el momento para digitalizar tu negocio es ahora. Pues bien, a ponerse las pilas. ¿Quieres desarrollar un buen e-commerce? Pues yo te aconsejo que tengas un buen diagnóstico digital. Y precisamente, Vía Digital, que es nuestra empresa aliada, te ofrece un diagnóstico gratuito para ver cómo puedes aprovechar el e-commerce para tu negocio. De todas estas estrategias, quizás la más útil ahora es la estrategia digital. Y para ello, vas a necesitar una serie de instrumentos y de equipos. Computadora, tu mouse, tus buenos audífonos. Y para eso está la gente de Infotech. A conseguir y a buscar los productos de Infotech para que entres de lleno en el mundo digital. Estas son épocas que nos han golpeado, que nos han afectado. Todos en algún momento hemos tenido un poco de palda, ¿no? Así, un huequito, diciendo, podré salir, podré avanzar. Y eso nos estresa. Los emprendedores tenemos mucho estrés, normalmente. Ahora lo tenemos más pensando en cómo va a ser la economía. Pues le pedimos a Alex Guadalupe, al coach Alex Guadalupe, que nos dé algunos consejos sobre manejar el estrés y la ansiedad en estos tiempos de coronavirus. Hola, Nano, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito con ustedes. Estos tiempos son tiempos en los cuales, por la cuarentena y por toda la coyuntura económica, nos pueden llevar a sentir mucha ansiedad. Probablemente tú, empresario, tienes las preocupaciones comprensibles en este momento por no saber cómo hacer para reactivar tu negocio, cómo hacer para que generes ingresos. Y eso se traslada a nuestro ser y se traslada a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo hacer para poder mantenernos equilibrados circunstancias tan complicadas como las que estamos viviendo? Te doy algunas recomendaciones rápidamente. Primero, despertarte agradeciendo por el día nuevo que tienes. Muchas personas, y cada día aumentan los casos en el Perú, no están sobreviviendo al día por estas circunstancias del coronavirus. Segundo, meditar. La meditación, así sea de 15 o 20 minutos, te puede ayudar a equilibrarte emocionalmente. Tercero, escuchar música. Escuchar la música que te gusta ayuda a poder sentir tranquilidad, relajación y equilibrio emocional. Otra actividad también que es fundamental es hacer ejercicio, mantener el cuerpo activo, porque si no, ¿cómo quedamos? Otra actividad no menos importante es poder darle un tiempo a la lectura. Leer algo que te guste y no estar leyendo pura información en internet del coronavirus, porque eso definitivamente juega en contra de nosotros. Y otra actividad más que también quiero compartirte, que puede ser de mucha utilidad, es si tienes familia, si tienes hijos, por ejemplo, darte un tiempo para jugar con ellos. Un juego de mesa, conversar, entretenerte un poco. De esta forma les estás aportando a ellos, pero también a ti mismo o a ti mismo. Busquemos actividades que nos ayuden a mantenerlos equilibrados, para poder afrontar de la mejor manera una situación tan compleja como la que venimos viviendo. Gracias Nano por la invitación. Hasta cualquier otro momento. Permiso. Bien, y esos eran los consejos de Alex Guadalupe. Muchas gracias Alex. Seguimos aquí en Somos Empresa. Ahora quería darles yo algunos consejos sobre cómo reorganizar tu negocio en estos días críticos, en estos días complicados. He seleccionado algunas estrategias, en realidad las he hecho mezclando varias teorías, leyendo bastante, y las estrategias que les tengo son las siguientes. Estrategia número uno, la estrategia del acordeón. La estrategia del acordeón consiste en achicarse. Cuando tú tocas el acordeón, pero también lo achicas así cuando lo comprimes. Entonces, es comprimirse. ¿Qué significa esto? Ahorrar costos, de repente salir de personal, quizás sacar alguno de tus procesos, quizás sacar alguno de los productos que tú producías. Esta estrategia funciona si es que tienes clientes más o menos habituales, si es que no va a haber muchísima competencia. Digamos que si eres el único restaurante de la zona no tienes por qué achicarte tanto, o si eres la única panadería. Pero si hay mucha competencia de todo tamaño, funciona el achicarse. Estrategia número dos. En lugar de achicarte, es que una parte de tu negocio se desarrolle más. Yo le llamo la estrategia del globo de agua de carnaval. ¿No ha visto que cuando lo aprietas acá, le sale por acá un ladito más? Pues de la misma manera puedes hacer con tu negocio, puedes decir, la terraza la puedo ampliar para que haya más gente. Puedes tener una ampliación del tipo físico. Pero también lo puedes tener una ampliación del tipo de una línea de productos. Dices, estos productos que son más baratos los voy a sacar más porque se van a vender más. También lo puedes hacer respecto de un tipo de cliente. Dices, ahora no voy a atender a clientes chiquitos, voy a atender a clientes institucionales. Voy a hacer crecer esta área. Estrategia número tres, la estrategia de la máscara. Si yo me pongo una máscara, de repente no me reconoces mucho, pero soy yo en esencia. ¿No es cierto? O le puedes llamar también del nuevo envoltorio. Piensa en un producto o servicio que tengas y adáptalo a estos momentos. Imagínate que vendes un ceviche y dices, lo voy a vender con más cebolla de lo normal porque la cebolla es un antibiótico natural y le voy a llamar el ceviche anticoronavirus. Es empaquetar un producto que ya tienes adaptado a la realidad. Ojo, jamás mintiendo, pero sí relevando alguna propiedad de este producto. Siguiente estrategia, la estrategia de la mudanza. Múdate, sal, sal de tu negocio con local físico si es que estás alquilando porque este es un costo fijo muy grande. O de repente deja tu local y alquílaselo a otro para que tengas ingresos. ¿A dónde te mudarás? Al nuevo mall. ¿Cuál es el nuevo mall? Internet. ¿Cuál es la galería por la que todos pasan Facebook? ¿Cuál es la nueva tienda grande por apartamento Instagram? Múdate allí. La estrategia de la mudanza puede servir mucho, sobre todo si son negocios que ya tienen clientes y les vas diciendo a tus clientes, ahora los puedo atender por aquí, por el e-commerce. ¿No es cierto? De lo que habló Mayra a comienzos del programa. Y por último, la última estrategia, la estrategia del transformer. Transforma tu negocio, hazlo diferente. Ya no vendas ese producto, haz otro. No tiene que ver mucho con achicarse, puede de repente con esto crecer. Esto implica casi dejar tu rubro y utilizar tu marca. Sin embargo, es una estrategia que también corre ciertos riesgos, que puedes hacer que tu marca se degrade y que el cliente efectivamente no te siga hacia el nuevo rubro que quieres hacer. ¿Cuándo se puede hacer? Cuando no te queda otra. Cuando de verdad vas a estar cerrado mucho tiempo, por ejemplo, hoteles y algunos restaurantes. Y donde dices voy a darle otro uso y voy a entrar prácticamente en otro negocio. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que no conoces necesariamente a los clientes de ese tipo de negocio. Seguimos con más en Somos Empresa. Y ahora nos vamos con uno de los platos fuertes de este programa. Rolando Arellano. Rolando Arellano es quizás el consultor más prestigioso, no solamente de marketing. Yo diría que es uno de los pensadores del management de los negocios y un pensador social. También le ha escrito muchos libros sobre el perfil del consumidor peruano, del consumidor latinoamericano. Y le pedimos una entrevista. Una entrevista que nos ha dado muchísimo. En breve, pero muchísimo. Vamos con Rolando Arellano. Y bien, como les dije, ya estamos en contacto con Rolando Arellano. Él es presidente de Arellano Consultores. Una prestigiosa firma consultora. En temas de marketing y en otros temas también de estrategia empresarial. Rolando Arellano es, además, autor de numerosos libros sobre investigación de mercado para el Perú y para Latinoamérica. Y quizás uno de los hombres que más seriamente ha escrito sobre el mercado y el consumidor y el cliente peruano. Rolando, queríamos preguntarte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser ese nuevo consumidor, ese nuevo cliente post-coronavirus? Mira, hay una cosa que es importante. El consumidor ahora está asustado. Pero es un susto que hay que verlo en varios tiempos. O sea, el susto de corto plazo es un susto de no sé qué va a pasar. Probablemente la mayor parte de nuestros clientes no han tenido ingresos. Y entonces van a estar muy temerosos del gasto. Entonces va a ser un consumidor que va a empezar a aprender a comprar de nuevo por un corto. Sin embargo, es importante porque no siempre los diarios ni los medios lo dicen. También es un consumidor optimista. Nuestros estudios nos dicen que la mayoría dice, mira, en seis meses yo arreglé mis cosas. Y el más pesimista de todos dice, en un año esto está, estoy de nuevo arreglado. Entonces hay que prepararse para un corto plazo, que todavía va a ser una persona que está queriendo ver qué hace, cómo arregla sus más bajos ingresos ahora. Pero que después va a tratar de comportarse en la medida de lo posible, lo más normal que antes. Eso sí, hay tres cosas que va a evitar. Lo primero es que le va a tener miedo a las aglomeraciones. O sea, no quiere y no va a querer ir a sitios donde haya mucha gente que podría eventualmente contagiarse. Ese es un elemento central. El segundo elemento que la gente va a hacer es que va a evitar gastar en cosas superfluas. Cosas que nosotros habíamos acostumbrado a las zapatillas de marca, al producto de marca. Por un momento eso va a pasar a un segundo nivel. Y tercero, lo que es interesante es que se ha acostumbrado, le va a temer a las distancias. O sea, no se va a movilizar muy lejos. Y eso pues trae una serie de ventajas para algunos y desventajas para otros. Gracias, Rolando. Otra pregunta dentro del poco tiempo que tenemos acá en el programa. ¿Qué debería hacer alguien de la pequeña y microempresa para reorientar su marketing, su conexión con el mercado? Mira, el elemento central, cualquiera sea, pero por ejemplo, pensemos en restaurantes que hay muchísimos de todo tamaño. El elemento espacio es un elemento que la gente va a tratar de cuidar mucho. Entonces, ahora el espacio lo podemos nosotros trabajar en términos de separar las mesas y temas como esos. Pero también podemos separar el espacio con el tiempo. Por ejemplo, yo tengo promociones especiales de 5 a 7 de la noche para la cena. Y para los jóvenes, después de las 9, tengo otro tipo de atracción. Entonces, lo que yo hago es que tengo la misma cantidad de gente, pero en un tiempo distinto. O sea, no tenemos por qué limitar el número de clientes si lo que podemos es hacer, tener los mismos, pero en tiempos diferentes. Esto es un aspecto que en todos los tipos de negocios va a ser importante. Por ejemplo, para el transporte, que es otro tema en que la gente le interesa mucho y le teme el estar con mucha gente. Si en el transporte nosotros tenemos precios diferenciados, si yo soy un transportista de ônibus, podría tener precios diferenciados por horas de salida, por determinados horarios. Nuevamente, es un elemento fundamental. Pero por otro lado, también lo que va a suceder es que la gente va a querer más servicio. La bodeguita ahora ha crecido su importancia muchísimo, porque ya la gente no quiere ir a los grandes supermercados donde hay mucha gente, mientras que en la bodeguita hay poca y está cerca. Entonces, el usar a la bodeguita, usar aquellos aspectos que la gente aprecia más. El delivery de la bodeguita, por ejemplo, se hace fundamental. Antes se consideraba que el delivery era una cosa solamente de la modernidad, de la supermodernidad, de internet. Pero no, el delivery con bicicleta hoy se hace mucho más importante que antes. Entonces, hay que usar esas nuevas expectativas de la gente, de distancia, de tiempo, de servicio, de una manera mucho más adaptada a esta nueva realidad. Gracias, Rolando. Rolando Arellano, presidente y fundador de Arellano Consultores. Estuvo con nosotros. Seguimos en Somos Empresa. Y se nos acaba el programa. Yo quiero agradecer, como siempre, a la gente de La Pero, que nos ha dado este super polo de algodón, super acabado, super chévere. Y bien, emprendedores, terminamos esta edición del programa. Se supone que el lunes salimos de la cuarentena. Nos han dicho, obviamente, que no vamos a salir todos, ni debemos de salir todos de golpe. Espero que hayan aprovechado bien estos días en mejorar su negocio. Pero les quiero recordar que la razón de ser de todo emprendedor es el otro, el cliente, a quien le tenemos que mejorar la vida, a quien le tenemos que decir porque ha sufrido igual que nosotros, que allí estamos para ayudarlos, para servirlos y para decirles que los queremos. Ya lo sabes. Pregúntale bien, bien a tu cliente. Y después, si quieres hablar con tu Ekeko, como hago yo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!